Mira esta es la cuarta parte. Mira como va. Ya no tiene nada que ver, por lo menos ya, eso ya ha oxidado. Eso lo que es ya ha oxidado, lo vengo charañando. Que pasa, como estaba esto. Mira como se está quedando. Y por dentro, esto estaba que no era normal, pero ahora lo estamos cogiendo y por detrás de los filitos estos, aquí atrás, aquí, estamos dándole fuerte, fuerte, para quitarle toda la grasita que queda aquí detrás, de los huecos estos, aquí, estamos quitándose. Mira pues nada, vamos a seguir para delante, que yo creo que la chapa esta, no sé si pintarla o no, pero la mejor no la pinto, la debo así. Como estaba un poquito oxidada, como esto no se ve, bueno pues la vamos a dejar así. Venga por el quinto trozo ya, que la vamos a conseguir. Sip, cintiental. Bien. Bien. Bien.